¡Hola, faunáticos! Continuamos con el vídeo de la ley de bienestar animal, punto por punto, que si no has visto la primera parte, te la dejo por ahí arriba. Y vamos a continuar. Nos habíamos quedado en el artículo 27. Prohibiciones específicas respecto de los animales de compañía. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25, quedan expresamente prohibidas las siguientes actividades sobre los animales de compañía. Su sacrificio, salvo por motivos de seguridad de las personas o animales o de existencia de riesgo para la salud pública debidamente justificado por la autoridad competente, se prohíbe expresamente el sacrificio en los centros de protección animal, ya sean públicos o privados, clínicas veterinarias y núcleos zoológicos en general por cuestiones económicas, de sobrepoblación, carencia de plazas, imposibilidad de hallar adoptante en un plazo determinado, abandono al responsable legal, vejez, enfermedad o lesión con posibilidad de tratamiento, ya sea paliativo o curativo, por problemas de comportamiento que puedan ser reconducidos, así como por cualquier otra causa asimilable a las anteriormente citadas. Quiere decir que está prohibido el sacrificio de un animal, salvo que, como pasa a veces, haya un animal que sea muy agresivo y es un riesgo para la salud pública y lo tiene que justificar una autoridad competente, ¿vale? Casos de animales agresivos que atacan a la gente o lo que sea, pues en ese caso, si eso lo justifica la autoridad competente, que no sé si sería el seprona o bueno, se podría sacrificar. Se prohíbe, por supuesto, cualquier persona que lo haga, pero, y esto no está mal, aunque claro, habría que ver cómo se puede gestionar eso, porque está muy bien prohibir, pero también habría que aportar una alternativa, ¿vale? Se prohíbe que en un núcleo zoológico, es decir, un propietario o un criador o un zoo, en una clínica veterinaria, en un núcleo zoológico también puede ser una protectora, por ejemplo, no se puede sacrificar un animal porque hay demasiados animales y no hay espacio, entonces me parece bien que no pueda sacrificar por este motivo, pero claro, también tienen que ofrecer alguna otra solución. Pero bien, que no se pueda sacrificar por eso o porque no se le encuentra a un adoptante, no queda sitio en la... Claro, es que si no tiene sitio, evidentemente, no puedes meter más animales, pero entonces no puedes sacrificar, por ejemplo, a un perro viejo para meter a otro perro que ha llegado que a lo mejor es más fácil que lo adopte. No se le puede sacrificar porque lo hayan abandonado, porque está enfermo o porque tiene una lesión que se podría tratar y que mejorase, solo se le podría sacrificar en el caso de que fuera, y esto acreditado por un profesional veterinario, que no tuviera cura, que esté sufriendo el animal y demás. Entonces, vamos, que no se le puede sacrificar por problemas de comportamiento que puedan ser reconducidos, etc. Eso, pues bueno, no está mal, pero como os digo, sobre todo para el tema de la sobrepoblación o no tener suficiente espacio en una protectora, en un sitio de esos. La eutanasia, como os decía, la eutanasia solamente estará justificada bajo criterio y control veterinario con el único fin de evitar el sufrimiento por causas no recuperables que comprometa seriamente la calidad de vida del animal y que, como tal, ha de ser acreditado y certificado por profesional veterinario colegiado. El procedimiento de eutanasia se realizará por profesional veterinario colegiado o perteneciente a alguna administración pública con métodos que garanticen la condición humanitaria admitidos por las disposiciones legales aplicables. Bien, bueno, pues que solo puede hacerle a eutanasia un veterinario certificado. Que tú no puedes decir, es que creo que mi animal está sufriendo, le voy a pegar un ladrillazo. No. Prohibido. Praticarles todo tipo de mutilación o modificaciones corporales permanentes. Se exceptúan de esta prohibición los sistemas de identificación mediante marcaje en la oreja de gatos comunitarios y las precisas por necesidad teorapéutica para garantizar su salud o para limitar o anular su capacidad reproductiva sin que pueda servir de justificación un motivo funcional o estético de cualquier tipo y que deberá ser acreditada mediante informe de un profesional veterinario colegiado perteneciente a alguna administración pública del que quedará constancia en el registro de identificación correspondiente. Es decir, no se le puede, por ejemplo, cortarle las orejas a un Doberman para que le queden de punta o cortarles la cola, como se le solía hacer sobre todo a este tipo de perros, Doberman, Rottweiler, Boxer... Todos estos perros, por cuestiones estéticas, no se le puede mutilar ni hacerle ningún tipo de modificación. ¿Vale? Eso me parece bien. Se exceptúa, por ejemplo, cuando les tienen que poner una tarjetita de estas que le ponen en la oreja que es como un pendiente ahí puesto, animales que tienen que ser identificados o si por alguna cuestión médica hubiera que amputarle una extremidad o en el caso de castrarles y ese tipo de intervenciones. Lo que sea por capricho nuestro, por algo estético, no se puede hacer. Utilizarlos en peleas o su adiestramiento en el desarrollo de esta práctica u otras similares, así como instigar la agresión a otros animales de compañía o personas fuera del ámbito de actividades regladas. Es decir, que no se pueden hacer peleas de animales ni se puede adiestrar a un perro para que obedezca, por ejemplo, la orden de atacar y no se puede fomentar que este animal agreda a otros animales o a personas. Salvo, por ejemplo, la policía cuando tiene un perro adiestrado para que atrape a un ladrón, por ejemplo, y lo inmovilice y ese tipo de cosas. Pero tú no puedes tener un perro de mascota y enseñarle la orden de atacar a alguien. O sea, que no es solo que hagas peleas con tu perro. Tampoco puedes entrenarlo para pelearse, por así decirlo. Mantenerlos atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial por parte de la persona responsable, su cuidado y comportamiento. Vamos, que no se puede dejar al perro solo sin que tú lo estés vigilando. No puedes tener atado en un sitio y marcharte ni tampoco dejarlo suelto. En un espacio público, en la calle. No puedes entrar a comprar el pan, por ejemplo, y dejar a tu perro atado. Ni suelto ahí en la puerta esperándote. Que esto hay muchos sitios en los que no te dejan entrar con animales. Entonces, esto es otro de los puntos que creo que también querían fomentar que se admitan animales en todos estos sitios. Pero bueno, ahí ya veo complicaciones. No está mal la intención en el fondo que se ve de esto, pero vamos. Ahí va a haber algo de polémica. Mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos. Pues esto también me parece bien. Ya se implica en el hecho de que si tú tienes que incluir a tu animal en el núcleo familiar, pues no puedes tener a tu perro en un patio y tú estar en casa y que el perro no tenga acceso a ti. En una finca, que esté el perro solo, solo en la finca, sin verte. En una terraza, yo por ejemplo aquí cerca de mi barrio he visto este caso, que además creo que lo denunciaron, de un gato que estaba siempre en la terraza. El pobre gato estaba allí. No sé para qué alguien quiere un gato para tenerlo en la terraza. Estaba siempre en la terraza, hiciera frío, hiciera sol, lloviera. Entonces eso me parece mal. Así que es verdad que luego aquí habrá excepciones de animales de trabajo. Animales, por ejemplo, mis tíos son pastores, pues tienen perros para guardar el ganado, con lo cual los perros están en la nave con las ovejas para vigilarlas, que no entre un depredador y demás. Esos no van a estar en casa. Seguimos. Hombre, pues esto ya, eso es como si coges al perro, lo atas con la correa al coche o a la moto y tiras y lo llevas ahí atado al lado corriendo al pobre. La puesta en libertad o introducción en el medio natural de animales de cualquier especie de animal de compañía que se desarrolla en la presente ley, salvo los incluidos en programas de reintroducción. Es decir, que animales domésticos no se pueden soltar en la naturaleza, por todos los problemas que pueden ocasionar al medio ambiente y también porque esos animales no están preparados, en el caso contrario, para sobrevivir en la naturaleza y es un abandono y van a morir esos animales. Entonces no se pueden soltar animales domésticos. También, bueno, excluye los que son de reintroducción. Pues si hay algún tipo de especie silvestre, pues por ejemplo, si yo criase jilgueros, por poner un ejemplo, pongamos que yo tengo jilgueros criados en cautividad y que los jilgueros se están extinguiendo y entonces yo pertenezco a un programa de reintroducción en el cual yo tengo un criadero de jilgueros y esos jilgueros luego son puestos en libertad para que vayan repoblando las zonas. Por un ejemplo, que no es así, no es el caso de esta especie ni nada. Pero para que lo entendáis. La eliminación de cadáveres de animales de compañía sin comprobar su identificación. Cuando ésta sea obligatoria, pues lo que hablamos antes de que si se te muere un animal lo tienes que comunicar y se tiene que hacer cargo a una empresa de eliminar el cadáver y demás. Entonces si tú lo haces de estrangis, por así decirlo, sin comprobar esa identificación, que aquí volvemos a lo mismo. El fondo está bien porque es para que se pueda justificar siempre que ese animal ha muerto por causas naturales o que no ha sido víctima de violencia, de maltrato y que no lo has matado de cualquier otra manera o lo que sea. Que quede registrado cualquier eliminación del cuerpo del animal muerto. Para que ellos puedan comprobar que efectivamente ha muerto por esas causas. Dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos. En el caso de la especie canina, este plazo no podrá ser superior a 24 horas consecutivas. Vale, aquí volvemos al tema de que está bien la idea, pero ¿cómo vas a probar que esto es así? Que no has dejado solo a tu animal más o menos tiempo, porque nadie va a estar vigilado las 24 horas. Esto supongo que se llevará a cabo mediante denuncias, de que yo denuncio que mi vecino lleva cinco días sin pasar por casa y tiene solo al gato. Luego tendría que comprobar que es verdad, que yo no me lo he inventado. Porque habrá muchos casos, como yo por ejemplo, si me voy de vacaciones o me voy de fin de semana y no puedo atender a mis animales, pues se lo encargo a mi padre, por ejemplo, que venga y les dé de comer, pues esté un rato con ellos y demás. Pues no veo cómo esto se va a poder aplicar y se va a poder demostrar si alguien no lo está cumpliendo. Pero bueno, está prohibido dejar a los perros más de un día solos y al resto de animales tres días. Llevar a cabo actuaciones o prácticas de selección genética que conlleven problemas o alteraciones graves en la salud del animal. Esto, a ver, ya para que te interese este tema, supongo que tendría que ser un criador, vendrá más orientado a los criadores. Entonces, que la mayoría de especies nuevas o de nuevas mutaciones, digamos, pues en el caso de... Os voy a poner un ejemplo que yo conozco, pues para que sea más claro, de los peces. Hay muchas especies de peces conocidas. Si no conocéis peces, por ejemplo, pues los peces guppi, los vivipas, los que paren a sus crías vivas. Por ejemplo, hay especies de molis, que hay variedades, que es molivalón, que sencillamente ese pez tiene la forma... Está el tronco como comprimido y le sale como una barriga en forma redonda, entonces es como un balón, pues se llaman así. Hay más peces Ramirez y balón, así... Eso es una malformación realmente de la columna, que hace que esté acortada y entonces todos los órganos y todo del pez quedan ahí comprimidos. A mí no me gustan ese tipo de especies porque, no sé, para mí yo creo que tienen peor calidad de vida que el moli normal, por ejemplo, pero bueno, ahí ya es valoración mía, ¿vale? No me meto, pero el caso es que este tipo de cosas, pues ¿cómo se obtiene? Pues un día nació un moli que tenía la columna así y ese animal sobrevivió y con esas características, pues al criado le gustó. Cuando obtuvo otro moli que tuvo esas características también, los juntó y ese gen que provocaba que nacieran con esa forma de balón, lo fueron heredando sucesivas crías y al final se creó una especie en la cual toda una variedad de esa especie en la cual todas las crías nacían con esa forma de balón, ¿vale? Entonces, si tú por ejemplo haces eso con un animal que tiene una mutación que le provoca problemas de salud y no tiene calidad de vida ese animal, pues tú no puedes fomentar, criar para obtener animales con esas características, ¿vale? Esto ya, bueno, ya como os digo, es un poco más para criadores y un poco más complicado ahí, pero bueno, para que lo sepáis porque viene en la ley. Y bueno, eso no me parece mal. Bueno, no me voy a meter en opiniones mías porque si no este vídeo se hace muy largo. Entonces, la cría comercial de cualquier especie de animal de compañía, así como cualquier tipo de cría de animales cuya identificación individual sea obligatoria por la normativa vigente por criadores no inscritos en el registro de criadores de animales de compañía. Vamos, que si tú no estás registrado en ese registro de criadores de animales de compañía, no puedes vender animales. Si los vendes es ilegal, ¿vale? Para poder comercializar cualquier tipo de animal, pues tienes que estar registrado. La comercialización de perros, gatos y hurones en tiendas de animales, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales. Perros, gatos y hurones solo podrán venderse desde criadores registrados. Es decir, en las tiendas de animales se van a poder seguir vendiendo otro tipo de animales, pero los perros, gatos y hurones, o los adoptas o los compras directamente a un criador registrado para ello. ¿Vale? La comercialización, donación o entrega en adopción de animales no identificados y registrados previamente a nombre del transmitente conforme a los métodos de identificación aplicables según la normativa vigente. Es decir, que si tú quieres vender, regalar o dar en adopción a un animal, tienes que estar identificado y registrado. Es decir, para que quede constancia de que ese animal ha pasado de ser propiedad de una persona a otra persona. ¿Vale? No vale con registrar ese animal como tú y yo. Tienes que registrar de dónde has obtenido ese animal, de qué otra persona lo has obtenido. Pues vamos, al final, si es obligatorio que registres a los animales que tienes, pues al final, si tú luego vendes o regalas, ese animal ya va a estar registrado. Si se cumple una, vas a tener que cumplir la otra. Entonces ahí no habría problemas. Es más de cara, si tú vas a adquirir un animal, también es ilegal que tú compres un animal que no está registrado. ¿Vale? Luego te podrías meterte en un problema. Aunque lo registres a tu nombre, tienes que quedar constancia de dónde viene ese animal. Tienes que demostrar que lo has comprado. O adoptado, o que te lo han regalado. Emplear animales de compañía para el consumo humano. ¿Vale? Se prohíbe comer gatos, perros o cualquier animal que sea mascota. Aquí viene lo del registro. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un conejo, que es un animal que se puede usar en la alimentación, digamos, común de la gente. Y también es un animal que se tiene como mascota. Pues si tú tienes un conejo registrado como mascota, no te puedes comer a ese conejo. ¿Vale? Se prohíbe el uso de cualquier herramienta de manejo que pueda causar lesiones al animal. En particular, collares eléctricos de impulsos, de castigo o de ahogo. Lo que os comenté antes también del collar este que le ahogaba a los perros, que tenía como pinchos. También los hay que les dan descargas eléctricas cuando se portan mal y demás. Se usan para educar a los animales. Pues eso está prohibido, ¿vale? Porque son herramientas que les causan daño. Eso me parece bien. Artículo 28. Animales de compañía en espacios abiertos. En el caso de animales de compañía que deban alojarse en espacios abiertos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, sus titulares o responsables deberán adoptar las siguientes medidas. Utilizar estancias que protejan a los animales de las inclemencias del tiempo. Es decir, animales que no se puedan tener dentro de casa y que los tengan que tener en un espacio abierto. Pues por ejemplo, si mis tíos tienen perros para vigilar a las ovejas, pues tienen que tener un sitio en el que se puedan refugiar si llueve, si nieva, etc. Situar las estancias de tal forma que no estén expuestos directamente de forma prolongada a la radiación solar, la lluvia o frío extremo. Es decir, que no vale con que tengan un tejadillo. Pues que tengan un sitio en el que se puedan guarecer, que se puedan guardar. Aunque puedan salir fuera, que también puedan entrar dentro de la majada, por ejemplo. En este caso que os pongo de ejemplo. Emplear estancias acordes a las dimensiones y necesidades fisiológicas del animal. Pues eso, que por ejemplo, mis tíos que tienen mastines no les pueden poner una caseta para un perro pequeño. En el que apenas entre el perro. Tienen que tener un espacio acorde a sus características. Garantizar a los animales acceso a bebida y alimentación, así como adecuadas condiciones higiénico-sanitarias. Pues eso, que tengan higiene en su lugar, que tengan comida y agua siempre. Para que si tardan en ir mis tíos, pues que los animales puedan comer y puedan beber. Que no pasen hambre ni sed. En ese tiempo. Y eso, pues que les limpien. Que no esté lleno de cacas de perro y no se las limpien y demás. ¿Vale? Se entiende bien. Los lugares y espacios privados en que se desenvuelven habitualmente los perros, que tras los test para valorar su aptitud para desenvolverse en el ámbito social previstos en el artículo 24.3, fueran calificados como de manejo especial, deberán disponer de condiciones de seguridad suficientes para evitar fugas o posibles agresiones. Pues es decir, los perros que son de un manejo especial, ¿vale? Porque, según esto, pues tras unos test que valoran su aptitud para desenvolverse en el ámbito social, pues si se descalifica de son de manejo especial, es decir, que tienes que tener una cierta formación para manejar a esos perros, tienes que tener unas condiciones de seguridad para que ese perro no se pueda fugar o pueda agredir a alguien. ¿Vale? Artículo 29. Acceso con animales de compañía, medios de transporte, establecimientos y espacios públicos. Mira, esto es lo que decíamos antes de no dejar al perro atado mientras vas a comprar el pan. Pues para que puedan entrar en los establecimientos y espacios públicos. A ver lo que dice. 4. Los transportes públicos y privados facilitarán la entrada de animales de compañía que no constituyen un riesgo para las personas, otros animales y las cosas, sin perjuicio de dispuesto a la normativa sobre salud pública, en las ordenanzas municipales o normativa específica. No obstante, los conductores y conductoras del servicio público del taxi o de vehículos de turismo con conductor facilitarán la entrada de animales de compañía en sus vehículos de manera discrecional, salvo circunstancias debidamente justificadas. 5. Los operadores ferroviarios de corta, media y larga distancia, así como las navieras y las compañías aéreas, adoptarán las medidas necesarias para garantizar el transporte de animales de compañía en estos medios de transporte, siempre que se realicen en las condiciones de acceso establecidas por cada uno de los operadores, respetándose las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad exigidas por la ley. 6. Los autobuses, los taxis, los barcos, los trenes, los aviones, que todos tienen que permitir que suban los animales, siempre que estos animales no supongan un peligro para otros animales o para la gente, 6. Ahí también habría que ver cómo se regula esto, porque un perro no tiene por qué ser un peligro, si es un perro que está bien educado, si su dueño lo tiene bien educado y demás, pero si no lo está, pues sí lo puede ser, depende de la situación de estrés en la que esté ese animal, 6. Si es un autobús abarrotado de gente y de perros, por ejemplo, es más fácil que se pongan nerviosos que si tienen distancia entre ellos, no sé, bueno, aquí es un poco... 7. Y luego los conductores de estos medios de transporte tienen que ofrecer las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para eso, bueno, pues... 8. El fondo está bien, que tú puedas, si no tienes coche, ir con tu perro y montarte en un autobús para volver a casa, 9. Pero bueno, para esto no es tan simple de hacer, ¿vale? Yo entiendo que no se van a poder dar esas condiciones tan fáciles, van a tener que cambiar un montón de golpe en muchas cosas, entonces supongo que esto igual es algo progresivo, no lo sé. 2. Los establecimientos públicos y privados, alojamientos hoteleros, restaurantes, bares y en general cualesquiera otros en los que se consuman bebidas y comidas, podrán facilitar la entrada de animales de compañía que no constituyan un riesgo para las personas, otros animales y las cosas, a zonas no destinadas a elaboración, almacenamiento o manipulación de alimentos, sin perjuicio o dispuesto a la normativa sobre salud pública o a las ordenanzas municipales o normativa específica. En caso de no admitir la entrada y distancia del animal, deberán mostrar un distintivo que lo indique, visibles desde el exterior de establecimiento. Es decir, que la gente, o mejor dicho, los locales, los bares, restaurantes y demás, podrán permitir la entrada a sus locales, a los animales, a sitios en los que no se haga comida, por ejemplo, pues no pueden entrar en la cocina, ¿vale? Por higiene, un animal no puede entrar en la cocina. Pero sí puede entrar en la zona de las mesas donde está comiendo la gente, por ejemplo. Pero se puede negar a ello y para hacerlo tienen que poner un distintivo en el que se ponga, en lugar de poner que se admiten mascotas, se entiende que se admiten en todos los sitios y los que no admitan mascotas van a tener que poner un distintivo en el que pongan que no se admiten mascotas. Claro, pero para hacer esto tendrán que obtener una licencia, tendrán que pagar algo, no lo sé. Aquí o si no va a ser tan fácil como que la gran mayoría de bares como hasta ahora que no quieren que entren mascotas, pues ponen ese instintivo y ya está. Entonces eso tampoco va a cambiar mucho las cosas, yo creo. Es mi opinión. Salvo prohibición expresa, debidamente señalizada y visible desde el exterior, se permitirá el acceso a animales de compañía, edificios y dependencias públicas. Es decir, salvo prohibición expresa, lo mismo que antes y señalizada, que tengan una plaquita en la que ponga que se prohíben animales, se tiene que dejar de entrar con tu perro, por ejemplo, pues a cualquier edificio público, pues a ayuntamientos, a la junta de tu comunidad autónoma, ese tipo de lugares, edificios públicos, salvo que lo prohíban, pues podrán entrar. Los albergues, refugios, centros asistenciales y en general de aquellos establecimientos destinados a atender a personas en riesgo de exclusión social, personas sin hogar, víctimas de violencia de género y en general cualquier persona en situación similar, facilitarán el acceso de estas personas junto con sus animales de compañía a dichos establecimientos, salvo causa justificada, expresamente motivada. En el caso de que el acceso con animales de compañía no sea posible, se promoverán acuerdos con entidades de protección animal o proyectos de acogida a animales. Es decir, en los albergues y demás sitios de estos que vaya gente en riesgo de exclusión social, personas que no tienen hogar, víctimas de violencia de género y eso, que tengan animales, pues por ejemplo un vagabundo, una persona que está sin techo y va a un centro de estos, le tienen que permitir entrar con su perro, salvo que pues por ejemplo el perro no, pues eso, sea un riesgo para las otras personas o tal y cual y en ese caso tendrán que buscar un acuerdo con alguna protectora o algo para que pueda estar el animal allí mientras el hombre está en el centro este. Bueno, en el fondo me parece bien, pero también veo una cosa complicada y que hay que gestionar muchas cosas a la hora de aplicarlo. Las personas responsables de animales de compañía que puedan acceder a los transportes y establecimientos y lugares señalados en los apartados anteriores deberán llevar al animal conforme a las condiciones higiénico-sanitarias y respetando las medidas de seguridad que se determinan por el propio establecimiento o medio de transporte, así como a legislación sectorial específica. Vamos, pues que ese perro, por ejemplo, si vas a entrar con tu perro en cualquier autobús, en cualquier edificio público, todo lo que hemos dicho antes, pues tiene que tener unas condiciones higiénico-sanitarias, pues no puedes entrar con tu perro lleno de barro, por ejemplo, y pues las normas que ellos te pongan, pues a lo mejor el perro TIC estará atado en todo momento, en fin, las normas que ellos hayan puesto. Las tienes que cumplir para entrar, pues eso es lógico. El acceso a medios de transporte, establecimientos y lugares previstos en este artículo de perros de asistencia y pertenecientes a las Fuerzas Armadas o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no será discrecional ni se incluirán en los cupos de acceso en el caso de que los hubiera, llevándose a cabo conforme a su legislación específica. En todo caso, los perros de asistencia podrán acceder a cualquier espacio acompañando a la persona a la que asistan. Es decir, que si en un sitio no se permiten perros, o hay un límite de perros, los perros que pertenecen a la policía y demás, esos pueden entrar, aunque se haya excedido el cupo de perros, aunque esté prohibido, esos perros sí pueden entrar. Como ahora. Y los perros de asistencia, pues por ejemplo, los perros de los ciegos y estos perros que tienen ese certificado de perros de asistencia, esos también están permitidos a su entrada en todos los sitios, aunque se prohíban perros de manera general. Sin perjuicio de lo establecido en sus ordenanzas municipales, los ayuntamientos promoverán el acceso a playas, parques y otros espacios públicos de aquellos animales de compañía que no constituyan riesgo para las personas, otros animales o las cosas. Sin perjuicio de su acceso a estos y otros espacios, los municipios determinarán en todo caso lugares específicamente habilitados para el esparcimiento de animales de compañía, particularmente los de la especie canina. Como veis, habla aquí sobre todo lo de los perros, porque es el animal, digamos, que más se saca a la calle. Bueno, pues obligarán, digamos, a los ayuntamientos a que promuevan eso, pues a que puedas entrar con tu perro a, si no es un riesgo para las personas, a las playas, parques y todos estos sitios públicos en los que normalmente está prohibido el acceso con perros. Y independientemente de que permitan esto, también tienen que fomentar o determinar lugares de esparcimiento canino. Pues un sitio, como los hay en algunos sitios, que estén destinados específicamente a que el perro ande por ahí suelto, que juegue con otros perros, a sus necesidades, etc. Es decir, que tienen que tener lugares de estos, pero aunque tengan un sitio de estos, no pueden prohibir que entren también a la playa o al parque o a otro lugar. Bueno, esto también va a ser polémico, porque lo veo complicado de aplicar, porque va a haber muchos tipos distintos de playas, de parques, no sé, pero no creo que se pueda hacer de forma tan general en todos los ayuntamientos y demás, pero bueno. Artículo 30. Tenencia de perros. Las personas que opten a ser titulares de perros deberán acreditar la realización de un curso de formación para la tenencia de perros que tendrá una validez indefinida. Es decir, que para poder ser titular de un perro tienes que hacer un curso y cuando hagas ese curso te vale para toda la vida, ya no tienes caducidad, ni tienes que renovar ni nada. Dicho curso de formación será gratuito y su contenido se determinará reglamentariamente. Es decir, que todavía no se sabe lo que va a haber dentro de ese curso, pero que va a ser gratis, por lo menos no me parece mal. En el caso de la tenencia de perros y durante toda la vida del animal, la persona titular deberá contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, que incluya en su cobertura a las personas responsables del animal, por un importe de cuantía suficiente para sufragar los posibles gastos derivados que se establecerá reglamentariamente. Es decir, que va a ser obligatorio que tengas un seguro de responsabilidad civil para que si tu perro ocasiona algún daño, que haya que sufragar de manera económica, pues que tengas un seguro que te permita costearlo. Pero tiene que tener una cantidad suficiente que todavía no se sabe cuál es, se establecerá reglamentariamente. No sabemos cuánto será el mínimo de ese seguro. Y vamos a terminar este vídeo ya con el capítulo 3, animales silvestres en cautividad. Artículo 31, objeto. Serán objeto de las disposiciones contenidas en este capítulo todos aquellos animales silvestres en cautividad no incluidos en el listado positivo de animales de compañía. Artículo 32, condiciones específicas. Queda prohibida la tenencia, cría y comercio de animales de fauna silvestre en cautividad fuera de los supuestos admitidos en esta ley. Es decir, que está prohibido tener un animal salvaje, un animal silvestre, tenerlo, venderlo o criarlo, salvo los que estén dentro de ese listado positivo. Es decir, por ejemplo, el ciervo es un animal salvaje, que si estuviese dentro del listado positivo podrías tener un ciervo de mascota, pero si no está dentro de ese listado es ilegal criarlo, venderlo y tenerlo. Se exceptúa de la prohibición recogida en el apartado anterior la tenencia, el intercambio y la cría en cautividad en parques zoológicos o similares en el marco de programas de alguno de los previstos en el artículo 4 de la ley 31 barra 2003 de 27 de octubre de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos y en el marco de programas de conservación de expedientes amenazadas en los que participen las administraciones competentes. Es decir, que los zoológicos sí pueden venderse animales dentro de ese programa de conservación. Pues si un zoológico tiene un gorila macho y otro tiene una gorila hembra, pues se puede vender ese gorila macho al zoo que tiene la hembra para que puedan hacer un programa de cría con ellos. ¡Ya voy! Las autoridades competentes podrán exceptuar de la prohibición recogida en el apartado primero si se dan las circunstancias excepcionales contempladas en el artículo 61 de la ley 42 barra 2007 de 13 de diciembre y los artículos 9 y 12 respectivamente a la directiva 2009 barra 147 barra CE de 30 de noviembre relativa a la conservación de las aves silvestres y la directiva... Bueno, aquí como he citado otras leyes, la verdad es que aquí no me entero muy bien de lo que dice. Creo que quiere decir que se puede tener o criar aves silvestres... Si es para conservar los hábitats naturales de la fauna y flora silvestre... Bueno, pues la verdad es que esto no lo he entendido muy bien. Si tú lo has entendido y lo sabes, puedes dejarlo en los comentarios. Reglamentariamente se determinarán los animales silvestres...